Buenos días, Playa de Arena, Tacho 12. Hoy vengo a acompañar un rato a mis queridos amigos de Pepe Pesca. Me comprometí con ellos a pescar un rato, a hacer un vídeo junto para el canal de ellos y el mío. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, está el día ideal, viento de espalda, viento sur, suave, no muy fuerte. Allá al fondo hay gente que ingresó con kayak, deben ser avesados kayakistas. Están bien en el canal. Yo no tengo estado físico, yo creo que no vuelvo nunca desde ahí, porque el viento está de espalda, hay que remar hacia acá. Así que bueno, deben estar fondeando alguna línea o algo, interesante. Vamos a ver qué pasa con la pesca, ya vieron el vídeo de ayer, lo nuestro con Sandra. No fue una jornada para pescar, buscábamos evadirnos un poco, estar un poco solos. Hace rato que no salíamos solos y estar solos en un lugar de pesca, pudimos cumplirlo por suerte. Y la huertita, que bueno, estamos muy contentos con la huertita, gracias a aquellos que me ayudaron. De una manera u otra me han ayudado también en la huerta. Vamos a ver qué pasa, la idea es tirarle una línea al peje y alguna a la variada. Y si da, por ahí tiro el cazón también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Me parecieron las chicas Bueno, llegaron mis amigos de Córdoba Del canal Pepe Pesca Alistando los equipos Bueno, amigo cordobés Presentate para que la gente te conozca ¿Cómo le va, Miguel? Mi nombre es César Estamos de Marcos Juárez, Córdoba Y bueno, venimos acá A cumplir un sueño con Miguel A compartir A compartir un rato de pesca Para mí es un placer con ustedes Muchachos, aparte ya nos conocemos, nos entendemos El tema de la pesca El tema de la pesca, el denominador común en esto Me contaron que ayer tuvieron una primicia Sí, ayer apareció la primera en Corvín Vamos, ¿dónde? En Los Molinos, muy bien, muy bien O sea, primicia absoluta y encima Córdoba Por lo menos que yo sepa, es la primera Sí, sí, salió como un camarón pelado Muy bien, muy bien, muy bien Buenísimo, gracias César Vamos con Cristian Y Cristian, el amigo del canal Pepe Pesca Que hoy vamos a compartir un rato de pesca Bueno, Cristian, dale, contanos ¿Dónde venís? ¿Qué hacés? Venimos de Marcos Juárez, Córdoba Unos mil kilómetros aproximadamente Venimos con expectativa de pesca De pasar un buen rato Nos encanta Justo hoy, casualmente Hace cuatro años que vinimos por primera vez Mirá vos qué bien Hoy me contaba César la primicia De la primera Corvina que sacaron La primera Corvina, ayer Sí Sacamos una Corvina mediana Pero bueno, al fin es Corvina Es Corvina, en Los Molinos En Los Molinos Y hoy acá en el Tacho 12 Que guardé un lugarcito para ustedes Sí, te agradecemos Siempre muy atento Así que bueno Hoy vamos a ver cómo se da Y si no, bueno Que quede la buena charla Que vamos a tener Y bueno Ya te habremos dicho algo Del asado que te esperamos esta noche No, ni hablar Igual ya hablamos con César Yo le recomendé que haga hasta la marea acá Y después que se vaya a hacer Toda la bajante a Punta Rubia Porque da bien el agua Por más que haya viento sur Da bien Así que después me cuentan Cómo le fue allá también Sí, sí, sí Seguramente Seguramente no va a ir bien Porque están las condiciones Bien ahí Bien ahí Bueno, seguimos pescando entonces A ver qué pasa Bueno, muchas gracias 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 Bueno, me parece que metimos un peje acá Vamos a ver Picar pico Disculpen el ruido Estoy tratando de proteger del viento Doblete de pescadillo La César Están las yalitas Gracias 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 El tipo doblete Gracias 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 ¿Qué le apunta Gracias Ustedes iniciarán Con el vecino Me parece que está allá El asunto Mirá vos donde vino ese plomo De allá hasta acá Porque ustedes están derechitos Navegó mucho Es bueno saber si hay pescado O hay pasto Por algo se la corrió tanto No Parece que hay pasto No ¿No? Están complicados muchachos ahí con la enredo y la he pescado pero bueno así es la pesca pasa de todo siempre lo importante es que están pescando los cordobeses que fenómeno que son bueno muchachos me voy a comer quiso, los voy a dejar en la compañía del mar que tengan buena pesca gracias amigo, en buena compañía nos dejá y bueno y ahora cuando se vayan por la punta rubia, por ahí un poco más tranquilo a ver que pasa a ver que pasa, vamos a ver que que podemos hacer y esperemos sacar alguna variedad también interesante que es lo que nos gusta si encuentran una línea con un anzuelo doblado la punta es mía debe haber mucho bueno ha sido un gusto compartirlo con ustedes muchachos la verdad que igual no me voy a despedir porque a la noche tengo que ir a saborear ese asado el arte culinario el arte culinario, exacto así que bueno, aguante Córdoba gracias 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.